La verdad que los puertorriqueños somos la changa maximina, los puertorriqueños cogemos un tema y hasta que no le sacamos fuego no nos estamos tranquilos. El Normandy, primero eran los turistas y las turistas al garete por todo Puerto Rico. Luego, ahora es el tema del Normandy, de que si se demuele, que si se remoza, que si Rafipina quiere comprarlo, que Rafipina ahí que preguntó por cuánto valía el Normandy y que con la intención de comprarlo. ¿Qué es esto, señores? Ahora es el Normandy. Entonces, para colmo de males, mira, mira, mira que estoy viendo aquí, mira lo que estoy viendo aquí, mira. Ese es Daddy Yankee. Daddy Yankee, hablando sobre el premio que lo certifica como compositor del año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, ASCAP. Él está dándole gracias ahí a ASCAP y a la gente que lo tiene donde está. El puertorriqueño ya está criticando a Daddy Yankee, de que hay mejores compositores que él. La otra semana, hace dos semanas atrás, que Bad Bunny obtuvo unos premios como álbum pop del año. Ya estaban criticando a Bad Bunny. Esto es todo, esto es todo, 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 todo un berrinche por todo. En este país, ¿qué nos pasa a Puerto Rico? Todo es un berrinche. Ahora, hoy sale a relucir que llegaron un grupo de empleados, de empleados agrícolas mexicanos para trabajar y salvar la cosecha que se está perdiendo porque no hay quien trabaje en la agricultura. No hay quien recoja café, no hay quien recoja tomates, no hay quien recoja nada. Aquí no quiere trabajar el puertorriqueño, no quiere trabajar la agricultura. Entonces traen un grupo de mexicanos, o viene un grupo de mexicanos que llegó hoy precisamente y ya están criticando de que parece mentira, de que el puertorriqueño, que si es vago, que no quiere trabajar, que si ese trabajo le toca a los puertorriqueños, en qué quedamos, en qué rayos quedamos. Nos peinamos, nos hacemos rolos. El puertorriqueño no hay como entenderlo, señores, no hay como entender alborigua. Esto es una cosa increíble. Todo es un issue, todo es una discusión. El Normandy, las turistas, la transportación para vieques. Todas las semanas hay un nuevo tema y lo que cogemos y lo hacemos canto, lo que vamos a dar manera de que hasta la saciedad. ¿Será nuestra condición de ser puertorriqueños o será que el ser humano es así? Están con el proyecto de estatus de Nidia Velázquez y la Ocasio, que si esto, que si lo otro. Hoy están diciéndole que Rafael T. Tito Hernández tiene secuestrado al PPD, que lo quiere arrastrar hacia no sea donde diantre. Todo es un issue en este país. Todo es un issue. A todos le sacamos punta. La pregunta es, ¿qué nos pasa a Puerto Rico? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Síguenos en YouTube. Síguenos. No nos sigas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube que está creciendo. Va por ahí para arriba. Vamos por ahí para arriba. Ya le iremos dando más información. Síguenos en Facebook. Lo dijo Junior Muñiz en Facebook. Lo dijo Junior Muñiz en Instagram. Síguenos en Twitter. Danos follow en Twitter. Obviamente suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de nuestra comunidad. Soy Junior Muñiz. Gracias. El desvío número 1 en Yauco 856-2215. Café Bakery en Yauco 856-8269. El desvío 2 en Lajas 827-8422. M&M Auto Service en Yauco 267-3136. Y Gemeros Auto Park 913-0000. M&M Auto Service en Yauco 360-4233. ¡Gracias! Bse 666-8275-2215. ¡Gracias!